Lo único que hago es tratar de sobrevivir y no impresionarte por los momentos difíciles de la vida. Yo me siento bien y estoy complacido en mi cliente cada día de mostrarles lo mejor. Un saludo familia linda, espero que estén muy pero muy bien. Amigos, en el día de hoy nos encontramos en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón. Un municipio que fue fundado en 1976 con una extensión territorial de 25 kilómetros y aproximadamente unos 156.000 a 158.000 habitantes. Si eres nuevo por acá pues me presento, mi nombre es Raylon Henry, soy cubano y hago contenido para YouTube sobre la realidad de Cuba hoy en 2023. Se preguntarán, pero exactamente dónde te encuentras? Estoy en la rotonda donde se encuentra enclavada la escultura de la Virgen del Camino. Un sitio de referencia para personas que se mueven a municipios como Guanabacoa, Reglas, San Miguel del Padrón, Lullanó. Investigando para hacer este video, me encuentro que este sitio se llama la Virgen del Camino por pura popularidad y por casualidad. Porque por allá por los años 30, en esta zona de acá había dos bodegas. Una llamada La Sorpresa y otra llamada Virgen del Camino que era propiedad de un español proveniente de la provincia de León en España. Que le pone a su bodega como nombre Virgen del Camino en honor a la patrona de esa región. En aquel entonces, frente a la bodega, había una parada de ómnibus, una parada de guagua, donde se encontraba una estatuilla de la Virgen de la Caridad del Cobre. Se empezaron a relacionarla con el nombre de la bodega. Por eso se le queda a esta zona de acá como nombre Virgen del Camino. Era tanta la popularidad de este sitio que en 1945 se comienzan a hacer obras públicas y se le encarga Rita Longa a realizar una escultura que encarnara a la Virgen del Camino. Y en 1948 queda impregnada esta delicada pieza de bronce que descansa sobre una palmera y sostiene entre sus manos una estrella náutica que indica el camino a seguir. El Camino de la Virgen del Camino y el Camino de la Vida El Camino de la Vida de Monterrey o más conocida como La Coavita. Por acá les estaré dejando algunas imágenes clandestinas que pude captar porque grabar aquí verdaderamente se hace extremadamente difícil porque las personas se cuidan mucho de que no le graben la mercancía ya que muchísimos de ellos venden de forma no regulada, tienen miedo, o sea, se cuidan muchísimo. Esta feria se caracteriza por vender los productos mucho más baratos que en el resto de la ciudad e incluso del país. Por eso nos podemos encontrar personas que vienen desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí a comprar productos acá para luego revenderlos y hacer sus negocios. Amigos, ahora nos encontramos en el Consejo Popular Los Mangos, más conocido como el yeguipón del tropical. Como bien dice la palabra, es un yeguipón. La gente llega, pone cuatro palos, y ya, y enseguida a vivir. La inmensa mayoría de las personas que viven en este tipo de barrios son personas que vienen del oriente del país en busca de una mejor oportunidad económica, un poco de más facilidad. No diría que la vida aquí es fácil, pero es menos difícil que en las provincias de donde provienen, porque allá la situación está muchísimo más compleja que acá. Aquí las personas, la inmensa mayoría, viven del comercio irregular, de comprarle escoba, cubos de agua, palanganas, todo tipo de utensilios y salir para la calle a venderlos. Estas personas aquí no cuentan con libretas de abastecimiento, no cuentan, la inmensa mayoría no cuentan con la cuota que normalmente se les da a los cubanos, que nunca da para nada, pero bueno, como quiera que sea, un poquito de ayuda. Pero ellos con su trabajo irregular en la calle, vendiendo y haciendo su uso, buscándose la manera de vivir, logran subsistir y sí, la vida le va muchísimo mejor que los lugares donde provienen. Amigos, es una lástima no poderle grabar este barrio en todo su esplendor, porque verdaderamente aquí uno viene y esto siempre está lleno de personas vendiendo sus productos, luchando la vida, luchando el día a día, el dinero y esto siempre, siempre, siempre está lleno de personas. Toda esta parte de acá que podemos ver, toda esa parte de allá atrás, siempre está lleno, lleno de personas. También es el horario, como ya les digo, vendiendo todo tipo de productos. Pero esto es uno de los barrios pobres, pero la gente es luchadora. Aquí nos encontramos ahora mismo en una de las barberías más populares de este sitio, el Lleipón, que se llama José Manuel Martínez. Bueno, es José Manuel Martínez, un barbero, ya estamos viendo su trabajo, el muchacho trabaja muy bien. ¿Cómo te va aquí? ¿Te sientes bien en la barbería? ¿Qué tal los clientes? Bueno, yo me siento bien y estoy complacido de mis clientes cada día de mostrarles un mejor. Y ya sabes, esto se lo dedico a mí. Ah, bueno, ya, por aquí tenemos la barbería. Cualquier persona que se encuentre por aquí, que ayer ustedes saben, la barbería José Manuel Martínez, aquí podemos verla, así lo ayudan económicamente y el muchacho está trabajando para el porvenir de su hijo. Muchísimas gracias, Manado. ¡Gracias! Pues amigos, en estos momentos nos encontramos con Silvio Cobas Pérez. El compañero Silvio nos permitió poder entrar a su casa y si nos puede mostrar su manera de ganarse el pan nuestro de cada día. Bueno, yo soy un campesino, me dedico a la siembra y a producir para vivir y para que el pueblo coma. Tengo mi crianza animal y eso me saca adelante para compartir mi esfuerzo con ellos para que vean de dónde yo saco mi supervivencia. ¿Tienes trabajadores? ¿Trabajas tú solo? No, yo trabajo solo aquí. Esto era un terreno, un pantano que había ahí. Lo sequé, lo drené y lo puse a producir y ahora le vamos a mostrar lo que se ha logrado. Ya por aquí estamos viendo que tenemos plátano. Son las zanjas que he hecho para adrenales, son un terreno. ¿Cómo se hace para que le llegue el agua aquí? No, aquí este pedazo de húmedo. Esto ahora llovió y él guarda la humedad ahí, ¿entiendes? Porque esto era pantanoso. Como tú vas a ver, la zanja que le hice, es estilo terrasa y él mantiene la humedad. Casi siempre está húmedo. Y por aquí podemos ver un campo de boniato. Sembré pepino ahí, ahora cuando llovió. Le da poderse alimentar a ustedes, a su familia, ayudar a la comunidad. Bueno, como tú puedes ver, hay bastantes productos y siempre va a alcanzar, tú lo equilibras y da para entregar la cooperativa, para vender al pueblo y para hacer la labor. Obtuvo resultados, informar al hombre y el hombre darle una evidencia de la realidad de la vida como son. La realidad de la vida del cubano de a pie, cómo se está viviendo. Lo único que hago es tratar de sobrevivir y no impresionarte por los momentos difíciles de la vida. Actuando lo debilita, porque si te pones a pensar la cosa está mala y que no hay, que no hay, y te acongoja, lo que lo empeora. Pero cuando tú altúas sobre las dificultades, vas a ver el resultado. Amigos, y como pueden ver, hoy hemos estado conociendo un poquitico más el municipio de San Miguel del Padrón. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un enorme like. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!